Hola, muy buenas noches. Si algo deja claro esta semana y la anterior y la anterior de la anterior es que las legislaturas en las administraciones andaluz y central no van a ser fáciles. No, no lo van a ser y no lo están siendo. Salvo sorpresa extraordinaria, los añorados acuerdos de Estado y de la comunidad serán agua de borrajas durante los próximos años tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento andaluz. Las posiciones están claras, más que claras, prácticamente se han excavado trincheras para fijarlas. En Madrid, un gobierno con una debilidad parlamentaria patente a expensas de una oposición que intentará acortar la legislatura con o sin bronca, aunque más bien lo primero. En Andalucía, el Ejecutivo sigue proyectando la estabilidad como la mejor de sus cualidades y la oposición la empieza a ejercer los sindicatos con la convocatoria de huelgas y paros porque la verdadera oposición, la que está sentada en el antiguo hospital de las Cinco Llagas, sigue buscando su norte, centrada de momento en encontrar la calma interna para después afrontar su aspiración a gobernar en el Palacio de Santelmo. Eso sí, el mínimo común múltiplo de los últimos días es, de nuevo, la movilización de los agricultores de toda España, pero especialmente en Andalucía y Extremadura. Ya lo he comentado aquí en otras columnas anteriores, nuestros campesinos han dicho, basta ya, han estado acumulando argumentos durante décadas hasta que ya han dicho que no pueden más. Cuentan además con la simpatía de la mayoría de los ciudadanos en sus reclamaciones, pero lo que es más asombroso, también han conseguido el apoyo y la comprensión del gobierno central, hasta tal punto que el propio vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, les ha animado a seguir apretando las calles y carreteras españolas. Han logrado la atención de los medios de comunicación y de las administraciones, pero todavía no han conseguido las soluciones que reclaman, así que las justas movilizaciones emprendidas seguirán durante las próximas semanas en el campo andaluz. Fundamental para ayudar a la solución del conflicto es el mantenimiento de una política agraria común fuerte, teniendo en cuenta que es clave ya que en torno a un 30% de la renta media de agricultores y ganaderos proviene de esos fondos. Una reducción sería como echar gasolina sobre el fuego. Hablando de movilizaciones, las centrales sindicales ya han convocado paros y protestas hoy mismo ante la delicada situación en Airbus, que reducirá su plantilla en unos 250 empleados de sus plantas de Sevilla y Cádiz ante la falta de pedidos, según alega la empresa. Una pésima noticia y un motivo de preocupación para una Andalucía que sigue teniendo en la generación de empleo su principal asignatura pendiente, como quedó patente en los datos del paro registrado del pasado mes de enero. Lejos de nuestro terruño, no deja de sorprender la postura del gobierno británico tras el Brexit. Londres proclama, por un lado, que aspira a un acuerdo amistoso con Bruselas antes de que acabe el año, pero al mismo tiempo decide vetar la entrada de inmigrantes de la Unión Europea con bajo nivel de inglés y poco cualificados. Ahora tiene el control de sus fronteras, que verdaderamente era lo que se ocultaba y pretendía tras el Brexit, y el ejecutivo de Boris Johnson anuncia esta medida, que al menos puede ser considerada poco amistosa y que conduce una vez más hacia el aislamiento británico. Los empresarios del Reino Unido estiman que esta decisión generará problemas en la hostelería y en la construcción y probablemente afectará, y esto ya lo digo yo, a los jóvenes andaluces que tengan como aspiración trabajar en las islas británicas para aprender o perfeccionar un segundo idioma tal y como se ha estado haciendo durante las últimas décadas. Pero ¿saben qué les digo? Que ellos se lo pierden. No me refiero, por supuesto, a todos los británicos, sino a quienes se han embarcado en esta locura del Brexit, cuyas consecuencias aún desconocemos, por supuesto, en el Reino Unido y en Europa, pero también en España, en Andalucía, en Gibraltar y en su comarca vecina. Buenas noches y hasta dentro de siete días.